muy buenas a todos y bienvenidos a te empiezo he venganear es su presión celestial de la vida y el título de más más largo si vamos a empezar continuar la historia mejor dicho esta vez estamos en la pratera no es no es un lugar así especial es la pratera y ya está si estamos si lo estoy grabando por la mañana porque simplemente me había levantado y digo vamos a grabar algo porque si no después ya no tengo ganas de hacerlo y siempre me encanta y si para el que no sepa o para el que se haya dado cuenta ya muy rápidamente con los listillos la música de cada estaje es el tema del jefe obviamente por ejemplo esta música algunos ya sabrán de quién personaje es así que no voy a spoilear nada más si ahí están los que dan más rojos vamos a hacer que yo un poco tan 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 a ver entonces si aqui no puedo hablar hasta qué no perduseló de los que dama te diga lo del semana hasta que no aprendes a hacer bien en las pero eso ya la primera vez yo me quedé como 10 minutos 15 minutos ahí intentando que tengo que hacer y está la rueda ayer te quedamos ah 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 de campo Pam 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 A ver Creo que aquí abajo había aún quedado más No? Si eso es el... Obviamente el hada verde es para aumentar tu salto Ja ja, yo sabía que esta casa iba a caer a ja A ver, vamos a ver que nos queda más Ya está ¡Eh! Me han botado, no me quería, ¿por qué no me quieren? Si yo les doy cariño del bueno, ahhh No lo entiendo, bueno Bueno, ahí están A ver Ya están Tanto A ver No está muerto No está muerto Casi me muero, si, aquí te puedes morir muy fácilmente Si Yo una vez me morí, creo que... En el comienzo del estaje hace tiempo Cuando lo juegue el demo Y si, el polvo regresa automáticamente después de un rato Y hay algunas rocas que se pueden destruir Y otras que no, no sé por qué No lo entiendo Eso es lo que menos me entiendo de este show Va Sí Undo Las poiditas Se pueden destruir en una opción A ver Y a ver Bana P stark Bana Que i Ya está Tengo que hacer que A ver, ya está Ya está, vamos para Sí, este es el gran precipicio Este es un poco difícil para el que no sepa Pero sencillo Solo es matar a la hada verde Saltar y dasear Ya está Más rápido, imposible Y justo tengo que dejar el que da más rojo El que más molesta de todo Muévete A ver, vamos a esperar a que baje primero A lo indien daño No, mejor no Casi me voy Casi me aplasta Muerte Vamos a saltar bien Ya está Ah, este queda Esta es un poquito Molestosa A ver Ya está Ahora sí ya Había los problemas de fuego Vamos a hacer que siga lloviendo Ah, manchada Que no se para de mover A ver A ver A ver A ver A ver Adiós 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 Muérete hada Así que tú estás yendo a la deforestación No a la deforestación Ahí está Déjame recograr un poquito de energía Aunque creo que ya tenía el máximo Y ya Ya empezamos por el jefe del estaje Y este jefe es un poquito Hay algunas partes que son un poquito difíciles Ay, perdonen que estoy con un poquito del Es la mañana Las mañanas Las mañanas tengo un poquito de Molestad de garganta Y un poquito de tiempo No sé Siempre me pasa Y ahí está Futo Bueno, eso ya sí sabía por el tema de la canción Si, si Bla, bla Si No sé por qué ¿Qué tiene que ver Futo aquí? Pero ve Seguro que está pasando por ahí ¡Peleas de miradas! Otra vez Y si, este es un tema bastante experimental Y me gusta A ver Vamos a esperar que Haga su Guarda ¡Vamos! Andá, sí, vámonos, vámonos A ver, a ver Ouch, ¿por qué me chacaste? Muerta Y sale volando, me encanta cuando sale volando ahí Me recuerda mucho al Zoku Ouch A ver, ahí Vamos a ahorrar un poquito de energía Porque el siguiente Spercar es un poquito turbulento Un poquito difícil ya Por decirlo Vamos a... Sí, tiene que pegar a quemarropa rápidamente Y está, vamos, muerte Rápidamente tengo que hacerlo Porque ese Spercar es un poquito difícil Es que no lo hace rápido Y está, último Sperr Ouch Y vamos a hacerlo para rápidamente esto Y no le echo muy bien, que digamos Ouch Muerte Ya está, derrotada Fácil, imposible ¡Succes! Y empezamos ya Bla, 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 bla Mucha bla, 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 bla Sí, me gustaría Sí, ya lo sé Me gustaría hablar De hija Ya, bla Bueno Aún sigue encantándome la imagen de Tawis Y me refiero a la de abajo No a la de arriba 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 A ver... ¿Qué habrán dicho antes? No sé, pero... Ella se va Ya saben El poder de... El deber lo necesita Y se va volando Con su puto móvil Ya Dejad No a la de arriba Tiro Amaze Mira Couple Tipo 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 Hasta luego.